Resumen de noticias UNLAR Presentar un proyecto UNLAR coopera A través de un convenio con la Federación de Cooperativas de La Rioja UNLAR capacitará entidades de la economía social y solidaria Vamos a hacer un trabajo en territorio Forma conjunta en la Federación Fecolar con la Universidad En las sedes que tiene la UNLAR en cada localidad Y trabajar no solo con los consejos de administración Sino también con los socios de las cooperativas Segundo cuatrimestre No inician las clases, pero tomarán exámenes finales Si bien el 6 de agosto no empiezan las clases Luego, un tiempo, posiblemente una semana después Hay una reunión para ver cómo avanzar En el caso de no haber una respuesta Puesto que lo que se espera es una respuesta del Ministerio de Educación Acerca de la demanda de los gremios Este fue el resumen de Noticias UNLAR